Nos encontramos en estos momentos con el presidente municipal de Casones de Herrera Veracruz para que nos hable acerca del bloqueo que están haciendo tres personas al tiradero municipal en la comunidad del Morisco. Buenos días, saludando a todos los señores. Sí, yo creo que a todos en este municipio tenemos que escuchar. Ya hemos platicado con estas personas, con algunos de ellos. Hemos platicado con estas inquietudes, es normal tener inquietudes, tener dudas, ya las hemos platicado en otras ocasiones. Igual comentamos que ellos tienen su derecho a manifestarse, a decir cuáles son sus inconformidades. Sin embargo, no podemos parar la vida del municipio. ¿Qué es lo que piden estas personas? Ellos en sí, pues lo que tienen es que no quieren que el nuevo centro de proceso de la basura esté en el lugar donde actualmente lo hemos ubicado. Sin embargo, de acuerdo a la norma 083, a las características, pues se cumple completamente. La norma 083 está alejado de la comunidad más cerca, son aproximadamente 2 kilómetros. No está cerca de cuerpos de agua. La norma dice que cuando menos son 500 metros a una población de 2.500 personas aquí están cerca de 2 kilómetros. Pero obviamente, pues vamos a dar la atención, no vamos a decir cuáles todas las dudas. La idea y la intención, pues es nosotros hacer el nuevo trabajo posible. Y obviamente, la de esa forma va a ser el proyecto que tenemos para el manejo. No va a ser un tiradero a cielo abierto, sino se le va a dar un manejo a los datos. Por lo tanto, pues en este nuevo tiradero municipal no hay riesgo de contaminación ambiental. Por ahora, de acuerdo a la norma y las condiciones que hemos hecho, no, obviamente, no van a ser un tiradero a los datos ambientales. Todos los estudios se están realizando, pues obviamente con eso vamos a contar. ¿Hace usted llamado a estas personas? Por supuesto, por supuesto que nosotros no se trata de cargar nada. En este caso, nosotros estamos escuchando, pero tampoco podemos parar en la vida del municipio. No podemos dejar de dar el servicio de reconexión, aunque eso yo creo que es entendido. ¿Se están tomando ya acciones? Por supuesto que sí, los vamos atendiendo y los vamos a ver en cuáles son las situaciones que podemos aplicar con ellos. Muchas gracias, alcalde.